Listo. Buenas noches, en esta ocasión nos acompaña un artista nacional que es Reylo Entreclamático. Cuéntanos un poco, ¿cómo has pasado? ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estamos? No, súper bien, gracias a Dios. Trabajando fuerte con la que es la promoción de la nueva canción. Bueno, eso es lo que respecta a lo que es mi lado artístico y bueno, y como productor musical, pues ya saben, todos los días metido en el estudio de grabación. Así es, Reylo. Cuéntanos un poco, ¿cómo te inicias en la música? ¿Como productor musical o como cantante? Primero, ¿cómo? ¿Productor musical? Bueno, ya, primero inicié como cantante. Bueno, para la producción musical yo empecé a la edad de 15 años, pues a mí siempre me llamó la atención, ¿cómo? O sea, yo escuchaba una canción, escuchaba los sonidos y todo. Bueno, la gente disfrutaba de la canción, pero yo siempre quise saber cómo crean los sonidos, o sea, cómo hacen para que la canción, grabar la canción, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo producen la canción? Siempre esa fue mi inquietud. Bueno, entonces, esa curiosidad justamente tuve la oportunidad de conocer a un amigo, yo tenía los 14, yo iba a cumplir los 15, y entonces yo le pregunté a él, yo ya cantaba para esto, pero yo le dije, pero mira, yo quiero saber, aprender cómo hacen las pistas, cómo hacen los sonidos, cómo graban los pianos y todo esto. Pues para esto él me dice, mira, puedes venir a mi estudio de grabación, miras cómo yo trabajo y si te va gustando esto, te quedas aquí y vas aprendiendo. Bueno, y más faltaba, pues yo, sin que me lo terminara de decir, yo fui, y así se fue dando, que fui aprendiendo producción musical, llegaban músicos, llegaban orquestas ahí, yo trataba de aprender de todo un poco, ya de mi parte ya me volví autodidacta, comencé a aprender a tocar piano, guitarra, manejar todos los programas de producción, y ya terminando el 2015, yo estaba ya, o sea, perdón, hables más, no terminando el 2015, terminando mis 15 años, terminando mis 15 años, yo ya estaba produciendo mis primeras canciones para diferentes artistas, no de categoría tan alta, pero sí para gente que le gustaba el reggaetón, el rap, en ese tiempo todavía no dominaba nada de lo que es salsa, pues no, ni cantaba salsa en ese tiempo, y ya si hablamos de que ya comencé a trabajar géneros como la salsa, y cumbia, y algunos géneros ya un poco ya más complejos, demás, que ya requieren más conocimiento, eso ya fue a partir de los 18 años, y a partir de los 18 años comencé a trabajar temas, me acuerdo que en ese tiempo estaba recién salidita la novela, estaba terminada la novela fanaticada, y estaban los últimos de la clase, ¿no? Y yo tuve el honor de trabajar un tema para los últimos de la clase, junto a Andrea Bucarán. Y ahí ya me comencé a lidiar con personas que estaba trabajando un tema con la desaparecida chacharon, pero justamente en ese tiempo, ella le tocó viajar a Argentina, y todo quedó a medio tallo, y bueno, cuando ella regresó, ella se estuvo en otras cosas, y después me llamó y me dijo que para terminar el tema, pero ella se ocupó en otras cosas, y bueno, quedó todo pausado, y ahí ya pues lo que pasó. Así es Rey, lo vemos que también uno de los sencillos que lanzaste fue Si No Estás, cuéntanos un poco cómo nació este sencillo. El tema Si No Estás, si mal no recuerdo ese tema lo lancé en el 2013, ¿no? Sí, esa salsa, habíamos hecho incluso el video musical de esta canción, pero por cuestiones un poquito que no culminamos bien con las personas que estábamos trabajando en ese tiempo, o sea, no es que tuvimos problemas, sino que estuvimos, nos concentramos en otros proyectos, nunca se pudo lanzar en el video musical, pero esta canción, yo la hice pensando en una persona, cómo es el dolor que siente una persona, no sólo cuando se le va a alguien, sino cuando esa persona literalmente se muere, o sea, la canción fue así de drástica. La canción literalmente habla, o sea, no dice específicamente, no es que después que te moriste, pero la canción ya va para allá. Entonces en el video se iba a especificar lo drástico de la canción, pero bueno, eso fue un proyecto que se quedó ahí, pero sí se le alcanzó a lanzar la canción. Sí, chévere que me ha hecho el recuerdo de esa canción porque no, no, no había tocado ese tema desde hace tiempo, pero es una canción que me gusta mucho. Así, después también otro sencillo que más adelante lanzaste fue No Hay Mujeres, cuéntanos también de este sencillo. No ven ni peinada, ay Dios mío. No hay mujeres velas, si no van a arreglar, caramba. No hay mujeres velas, alguna no se sabe maquillar. No hay mujeres feas. Bueno, en ese tiempo estaba la fiebre de la salsa choque. Entonces yo quise hacer un tema jocoso. Yo dije, pero no lo quiero decir de una forma tan como señorial, muy así, yo creo que sea jocoso. Y estaba todo el auge de la salsa choque. Y lo que quise especificar en esa canción es que no existen mujeres feas, sino mal arregladas. No importa que sean gorditas, flaquitas. Hay mujeres que se complagen mucho porque hay, porque están subidas de peso. Otras porque son muy flaquitas. Otras, unas dicen que son feas. Otras dicen que no tienen el cabello muy largo. Otras que son lacias. O sea, que no, que me cabezas muy rizadas. Y literalmente, o sea, no hay mujeres feas. O sea, literalmente solamente hay mujeres mal arregladas. Porque yo he visto personas que literalmente con maquillaje o cuando ellas se tratan bien, cómo cambian todo esto. Y eso es lo que quise en la canción como motivante para las mujeres. Hay muchas personas, muchas mujeres que sufren de muchos complejos. Entonces esta canción era como eso, para darle a entender que no tienes que acomplejarte nada. O sea, eres una mujer bonita. Solamente que no te has puesto los maquillajes que son. ¿Me entiendes? O no te has arreglado como tienes que arreglarte. Eso fue la historia de esa canción. Así es. Bueno, también Raylock, ¿cómo nace tu nombre artístico? ¿Sabes qué? Es curioso que me preguntes. Porque yo siempre he esperado que la gente me pregunte. Porque Raylock no suena a un nombre de cédula. Bueno, ya. Bueno, te voy a contar. O sea, yo me separé de mis padres a la edad de nueve, casi diez años. Así a los diez años. Entonces, como yo me vine a... O sea, ellos me trajeron a vivir acá Guayaquil, a esa edad. Y yo cuando estaba con ellos, vivía, o sea, vivía solo con ellos y con otro hermano más. Porque mis otros hermanos también desde pequeños se habían separado de mi padre y los andaba a estudiar acá. Entonces, solo me dejamos crear los dos. Entonces, en la desesperación que yo extrañaba a mi mamá, porque nunca me había separado de ella y a mi hermano. A mi mamá le dicen Elo, porque se llama Eloisa. Entonces, yo quería crear una chapeta, un nombre así, para chapeteármelo. O sea, como ponerme así un seudónimo. Pero no lo veía desde el modo artístico. Yo tenía recién diez años, yo cumplí once. Entonces, yo cogí el nombre, mi hermano se llama Rafael, y puse la R, y puse Elo. Porque mi mamá le dice Elo. Pero se escuchaba Relo, 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 Relo. Y me decían Reloj, para molestarme. Entonces, yo le puse la I, de Relo. Y yo hablaba con Relo, Relo. Y era R-E-I-L-O normal. Pero, en ese tiempo, yo ya más o menos como a la edad de unos trece años, yo entré a un grupo de música cristiana que se llamaba Decápolis. Y todos poníamos el nombre de nosotros, una raya y la D, de Decápolis. Acuerdo que estaba Juan Carlos, era JC, raya D. Y así, Juanito, era Juanito, raya D. Y entonces yo era Relo, raya D. Entonces, ya cuando yo comenzaba a usarlo así, pero ya a veces la gente lo escribía, pero no ponía la raya. Solamente lo unía, así, Relo. Y se comenzó así. Entonces, yo ya lo cogí como nombre artístico. Porque ya Relo por aquí, Relo por acá, Relo por aquí. Y me acuerdo que en ese tiempo, yo me había puesto Black Angel, Ángel Negro, pero como que estaba cantando música cristiana y como que Black Angel, como que era un nombre que pegaba para música. Entonces, bueno, así nació la historia de Relo. En sí, mi nombre es Miguel, Miguel Ángel. O sea, nada que ver con el pseudónimo. Así es, después también vemos que más adelante, otro sencillo también que lanzaste fue Se Prendió. Cuéntanos un poco de este sencillo. Se prendió la rumba. No, se prendió San Pancho, creo que fue. Bueno, esa es una canción que yo hice específicamente para el pueblo donde yo nací. Yo nací de un pueblo que se llama San Francisco de Ónzole. Esto es en Esmeralda. Y esto es literalmente un pueblo. Bueno, entonces, yo hice esa canción literalmente para mi pueblo, para que se vuelva un himno. Y hasta el día de hoy, mira, esa canción ya tiene como unos 6, 7 años, creo. Y hasta el día de hoy, esa canción la utilizan para los reinados allá. Es una canción que la disfruté mucho. Porque, por ejemplo, cuando yo voy a visitar a la gente allá en mi pueblo, que pocas veces lo hago porque ya mi vida acá se volvió bastante ocupada. Entonces, cuando tengo la oportunidad de viajar así, lo que sé, cada 3, 4 años, cada 5 años, voy y la canción sigue sonando. Entonces, esa canción fue literalmente para mi pueblo. Así es. Otro sencillo también que más adelante también lanzaste fue Sé que tú lo quieres. Cuéntanos también un video de este sencillo. Y ya no sufras más, no te resistas más. Sé que tú me extrañas, lo dice tu mirada. Y ya no mientas más o te arrepentirás. Sé que tú me quieres, sé que tú me quieres. Creo que fue que, creo que fue como en el año 2016, 17. Ya, esa canción iba a ser un reggaetón para un amigo. Yo la estaba componiendo para un amigo. Y en eso dejó el proyecto de las medias. Y bueno, y la canción, nunca me vas a olvidar aunque pasen mil años. Yo dejé mi marca en tu piel, eso nunca podrás borrarlo. Y dije, ¿sabes qué? Mejor la voy a transformar a salsa urbana. Y ya terminé la composición y quedó en salsa urbana. ¿Sabes qué? Mira, algo particular de mi composición. Normalmente la gente cree de que yo me ha pasado lo que estoy diciendo en las canciones. Y como yo siempre sé componer bastante de despecho o canciones así desgarrantes o canciones de indignación. O sea, por ejemplo, de sufrimiento de pareja, la gente dice, uy, oye, pero ¿qué tú te peleas con tu pareja? Nada que ver. Mira, yo te voy a explicar cómo vivo mis canciones. Yo creo una historia. ¿Sí me entiendes? Y la hago que se haga una realidad en mi mente. O sea, trato de que sea tan real. ¿Sí me entiendes? Que le doy esa historia a todo su sentido. Desde el inicio hasta el final. O sea, yo me creo una historia. Y eso yo lo compongo. Y parece que fuera algo que... Pero yo siempre trato de pensar las cosas que... De hacer las historias que... Que literalmente le pasa a la gente. Igual hay cosas que la gente no... No sabe cómo decirla. Entonces yo... Trato de hacer canciones en las que... Chusa, tú escuchas esta canción y digas... Oye, en la plena, eso me está pasando a mí. Trato de alcanzar eso con la canción. Así es. También vemos que entre las colaboraciones también que pudiste tener... Fue una también con Lalis que quiero amarte. Cuéntanos de esta colaboración y del sencillito. Sin límite este tiempo. Quiero que parezca un cuento nuestro amor. Daría hasta lo que no tengo. Siento que llego al cielo. Viviendo este amor intenso. Eres parte de mi alma. Tu miedo es calma. Bueno, te cuento. Lali es mi esposa. Este... Este tema... Yo le dije, bueno... Mi esposa es cantante... Muchísimo... Antes que yo. Y ella es profesora de canto. Entonces yo le dije, Sabes que tenemos que hacer una canción... De amor. Porque casi no tengo canciones muchas que hablen de amor específicamente. Y si voy a cantarlo contigo, lo traeré. Bueno, entonces yo compuse la canción. Literalmente te puedo decir que me inspiré en mi esposa. O sea, me inspiré en ella para hacer esa canción. Y bueno, ahí está el tema que tú acabas de escuchar. Así es. Otra conversión también que tuviste fue con... Yo, el androide con relaciones peligrosas. Bueno, también de este sencillo. Eres tú, y soy yo. Amándonos junto al peligro. No me importa lo que venga, yo estaré contigo. Aunque cueste, aunque duela. Junto a ti, no importa lo que venga. Ya esa canción es un cover. Esa canción es un tema que canta Sam, con el ex integrante del grupo Camila. Y ya él fue el que hizo esa canción. Entonces, Georgie le gustó esa canción. Y me dijo, ¿sabes qué? Yaño, quiero invitarte a que hagamos el cover de esta canción. En salsa. Y quiero hacer... Cantar la canción contigo. Me acepta la invitación. Y le da, por supuesto. Entonces, yo trabajé la producción musical de esa canción. Y, pues, también participé como cantante. Así es, Reino. Llega el 2020 y al mundo entero nos paralizó en muchos meses. Cuéntanos, Reino, en lo personal, ¿cómo viviste desde la cuarentena hasta el día de hoy? Seguimos todavía teniendo esta reflexión. Hasta ya estamos, ya creo que ya en toque y pedas. Hoy domingo nos toca quedarnos en casa. Cuéntanos en lo personal. ¿Cómo estás viviendo esto? Bueno, obviamente, yo creo que como todos, o sea, esta pandemia es algo que primero creo que nadie se esperaba llegar a una situación de esta magnitud, ¿no? Cuando se habló que primero, como por ahí por el mes de diciembre, enero del diciembre del 2019, enero del 2020, se habló de que había un, sí, que había una enfermedad, que venía circulando. Bueno, si soy honesto, yo dije, bueno, no creo que se llegue hasta acá. Yo dije. Y ahí cuando llegó, yo dije, bueno, puta, no van a tener unos 15, unos 20 días, pero ya se va y nada, se arregla. Nunca me imaginé que se iba a extender. O sea, ya pasó más de un año y seguimos. Lo más duro de eso fue perder familiares, perdí familiares, perdí un tío, perdí un gran amigo, mi colega de la salsa urbana, que es Luton, de Luton Latin Love. Ya, ¿cómo yo enfrenté la pandemia? En los primeros meses que nos encerraron, yo estaba asustado igual porque soy padre de familia, tengo mi familia, mi esposa, y el ser la cabeza de hogar, yo lo que pensaba es que no me pase nada a mí, ni a ninguno de mi casa, pero principalmente que no me pase nada a mí. Yo dije, bueno, los de mi casa están cubiertos con la sangre de Cristo y no les va a pasar nada malo. Pero yo decía, bueno, que no les pase nada a mí porque yo soy el pilar principal de mi casa. Y yo, o sea, me iba a pasar algo a mí, me iba a morir. ¿Qué iba a pasar de mi esposa, de mi hijo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Sí entiendes? O sea, entonces, pero traté de afirmarme en Dios y traté de dentro de la tormenta buscar algo positivo. Siempre yo a las cosas malas trato de, o sea, no cosas malas, que a veces hay cosas que para nosotros las vemos como malas, pero a veces son enseñanzas. Bueno, yo no es que te quiero decir tampoco que esto de coronavirus es una enseñanza, porque es duro, es duro. Pero sí de las cosas que pasan así trato a veces de sacar algo. Bueno, lo bueno que puedo recatar de esto es que aprendí a valorar más todo, todo, todo. Yo siempre he valorado todas las cosas que Dios me da, pero aprendí a valorar más la vida, aprendí a valorar más todo. Yo sabí muchas personas que me fueron. Yo tenía un amigo que él me trabajaba a mí, toda la parte tecnológica, o sea, lo que es los programas, o sea, instalándome, arreglándome la computadora, dándome mantenimiento, y a él le falleció en 15 días la mamá, el papá y la hermana. O sea, y yo comencé a valorar la vida muchísimo sobre todas esas cosas. Traté de refugiarme en Dios y en la música, obviamente. Tengo guitarra, piano, todo en mi casa. Entonces traté de refugiarme en la música. Bueno, en el primer mes, ya el segundo mes ya no aguanté, tuve que ir a mi estudio de grabación, traerme todos los equipos y se va a producir desde la casa, porque imagínate, yo llevo desde los 15 años, tengo 29, llevo 14 años haciendo esto. Entonces, parar de ese modo, imagínate, me quería volver loco. Pero he sabido sobreviar las cosas. Se ha puesto, para nosotros, lo que somos en la música, se nos ha hecho más complicado, pero ahí estamos, como guerreros que somos. Así es, algo también positivo que se dio en la pandemia, fue que gracias a las redes sociales y las diferentes plataformas digitales han sido donde ustedes han podido promocionar, ya que sabemos que hoy en día la radio es un poco difícil por el momento que estamos viviendo. Cuéntanos, Regló, cómo ha sido también esta experiencia de las entrevistas que hoy en día se están dando y de algunos conciertos que están necesitando en online. Bueno, literalmente nos tocó adaptarnos. Esto es como, o sea, el ser humano y como los animales igual y todo. o sea, uno se adapta. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Las plantas hacen exactamente lo mismo. Está un árbol ahí, pero justamente está un poste y el árbol va creciendo y lo que hace es rodear el poste, igualito que nosotros. Ya estaba la televisión y estaba la radio y todos los conciertos, pero bueno, la vía online tocó tomar. Obviamente no es lo mismo, o sea, en un concierto me ha tocado ya cantar online. No es lo mismo, cantar tú frente a a una cámara, literal, y no ver al público. Es duro, porque al artista le motiva también el que está coreando tu canción. O sea, ver a la gente, eso también. Pero tocó adaptarse. Claro, obviamente cogieron vida a las plataformas digitales. Tocó, literalmente, adaptarnos a un nuevo estilo de vida. Sí ha sido un poco complicado, no te voy a mentir, pero es lo que hay y tenemos que adaptarnos a lo que hay. Así, también vemos que uno de los sencillos que lanzaste el año pasado, junto de esta vez con el Tita, fue el polvo. Pédanos de este sencillo. Lo que pasó en tu cama, no se borrará con nada, inventa lo que quieras, el testigo fue tu almohada, y si en las paredes se hablará, esta canción no existiera. Bueno, esta canción fue algo chévere, porque justamente en los primeros días de febrero del 2020, el Tita estuvo que en Guayquil, y como habíamos quedado para hacer un tema, ya, el nombre me dijo chévere. Entonces, habíamos hecho una maqueta de una canción, pero yo después, yo le dije, yo le dije, mira, tengo esta propuesta de crear una canción bien. Yo le mostré la canción y yo tenía ya el tema, andas hablando de mí, que yo fui lo mejor, que yo soy lo peor, y hasta dice que yo fui mal polvo, que viviste un calvario conmigo, que tocaste fondo, que tus amigos se alejé, nunca te, y él, bueno, oye, eso es muy interesante, me gusta, y cuando le escuchó el coro, y me dijo, me gusta, de una, ¿dónde monto mi voz? Y le doy la tumulta de esta parte, luego él ya le puso su sabor, con partes que había que agregarles, él se las agregó a la parte suya, y, pues, ya, acá vamos. Para esto, todavía no se venía de la pandemia, pues, bueno, vino, ya vino, que sí, que el encierro y todo, y que se explotó la pandemia, y ya en el mes de mayo, que nos queríamos el verlo, y le dije, ya, ya, saquemos esa canción. Entonces, para esto, como los músicos, nadie quería salir de su casa, entonces, para, para nuestra suerte, gracias a Dios, de los músicos que trabajan, que toca el baby bass, el drombón, él tiene un pequeño estudio de grabación en su casa, entonces, lo que hizo fue grabar los instrumentos desde su casa, y enviarlo, luego se le hago la percusión y todo, y él, lo que hicieron fue enviarme a mi casa, y yo hice la mezcla, la masterización desde mi casa, y, ya tenemos la canción, y bueno, dijo el tita, la hacemos esa canción, porque aquí, esto es la pandemia, esto se ve que no tiene fin, lancémosle, bueno, lanzamos, y, para qué, la canción, gustó su poco, pero como no se le me dio mayor fuerza, se estuvo ahí, plantado, pero de hace un mes para acá, la canción comenzó a coger una fuerza, y comenzó a pegarse durísimo en esmeralda, tanto así que ya, el tita me llamó, y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que hacerle el video a esa canción, porque esa canción se está pegando durísimo, y yo le dije, ya, ok, bueno, entonces, bueno, se está hablando con la gente de la producción del video, y ya por ahí me comentaron que están haciendo el guión, esa canción, lo más pronto posible, ya estaremos filmando. Así es, y como decías también, al principio de la nueva entrevista, estás promocionando a punto con el Pollo Brian, este nuevo sencillo que es, cuéntanos también de este sencillo, que recientemente fue lanzado. Para decirte que estoy enamorado, y siento que muero, desde que no te tengo, por más que lo intento, o olvidarte no puedo, siento que muero. Bueno, te contaré que así mismo en el tiempo de la pandemia, yo lo contacté al Pollo, le dije, ¿sabes qué Pollo? Le digo, hagamos un tema en salsa, bueno, él nunca ha cantado salsa, pero, él me dice, ¿sabes tú crees? Y yo le digo, sí, hagamos un tema en salsa, tú eres cubano, tienes ese sabor, ese swing que tienen ustedes, y dice, bueno, lo que pasa es que yo nunca he cantado salsa, pero vamos a meterle, pero él me dijo, bueno, pero después, porque igual, esas cosas es bueno. Y él me dijo así, y yo le dije, bueno, yo le decía, era para matar el, vamos a hacer algo, porque no estamos haciendo mayor música, mayormente, yo tengo el estudio aquí en mi casa, pero tú me dices, bueno, entonces no quedamos en nada. y ahí en el mes de febrero, sí, en el mes de febrero, no, no, el mes de marzo, los primeros días del mes de marzo, él me escribe y me dice, ¿hacer? ¿en qué volamos? Y dice, y vamos a hacer ese tema, si o no. Ah, le digo, porque como tú me habías dicho la vez pasada, que, no, no sé, pero por lo que estamos viviendo y todo, pero, claro, yo quiero que vamos a hacer ese tema contigo, y bueno, y bueno, y bueno, no podíamos, él podía, un día yo no podía, esto ya no podía, bueno, hasta que nos pusimos de acuerdo. Entonces me di presente, él me dice, mira, tengo esta idea, ¿qué le puedes hacer tú? ¿Qué le puedes agregar a la canción para quitar? Bueno, entonces yo, bueno, ya la damos de seis, y le damos de este momento, la damos de esto, hasta aquí, ahí bueno, él tenía un coro, y yo le dije, no, le damos de esta idea, este coro, y ahí le puse el coro, pero él ya vino con su idea principal, pues, ¿no? antes ya también poniendo mi sabor, hicimos la producción musical, y ya, cuando ya estuvo la canción, la canción, la canción, ya estaba la canción final, y me dije, ¿qué va a hacer? Pero esto hay que hacerle un video, y yo, por supuesto, hay que hacerle un video, y todo se dio, o sea, fue todo, todo estaba para que se dé la canción, o sea, hicimos el tema, y después para el video se convocó a las personas, se habló con el equipo de trabajo, y todo se dio de maravilla, todo el mundo arrimó el hombro, o sea, fue espectacular, la experiencia de filmar ese video fue súper bacano, fue increíble, no lo disfrutamos al máximo, empezamos como desde las nueve, diez de la mañana, creo, y terminamos como a las cinco de la tarde, pero fue súper bacano, súper bacano, y el video fue un éxito, hasta ayer que lanzamos el tema, y ha tenido una aceptación impresionante, la canción que él y yo, antes estábamos hablando, y él, sorprendido, se acerque, qué locura, la canción, la gente le ha gustado muchísimo, no esperábamos, yo soy honesto, yo esperaba que a la final coja unos mil views por día, pero hasta hace poquito que vi, lleva casi cerca de los cinco mil, como cuatro mil y algo, y yo me dije, wow, qué bacano, lleva cerca de los cinco mil, y más de lo que esperábamos, o sea, estamos muy contentos con los resultados que está dando la canción, Ah, sí, Reino, ¿me podrías contar una anécdota que ya pasó durante la grabación del video de Cinti? Una anécdota, ¿como qué? ¿como algo chistoso o algo qué? Bueno, cosas chistosas, ah, bueno, hay una escena del video, donde, no sé si has visto el video bien, ya, cuando él se acerca y llama a la chica, y se le acerca y le pregunta, le dice, ¿has visto pasar a Liz? Y la chica, y la chica le dice que no, que Liz murió hace cinco años, la chica que actúa ahí en esa parte, ella es uruguaya, mira cómo todo se fue dando, los actores principales solamente eran el chico que estaba ahí, y la chica que sale en la entrada, ellos eran los actores principales, luego todos los, el resto de actores que salen ahí, las otras dos personas, fueron amigos de la dueña de la casa donde terminamos el video, que fue un lugar increíble, estamos súper agradecidos con la chica, que un amor de persona, ya nos prestó su, su, su mansión, y qué bacán, fue chéverísimo, entonces la chica, como es uruguaya, ella le dice a él, oye, ¿qué Liz? dice, pero ella habla, pues no dice, si Liz murió hace cinco años, que estás boludo, oye, fue una risotada, entonces, la gente de la producción, pues no, esperábamos que diera eso, obviamente el audio de ella, no va a salir, ni va a salir el video, pero como lo dijo, y estamos, eso fue algo chistoso, y hay un poco de cosas, más chéveres que pasaron, pero, pero, pero fue bacán, fue increíble, así, nos podrías cantar un poquito, de la parte tuya, de Sinti, del tema Sinti, que, quiere que te cante un poquito, bueno, el coro, y siento que muero, desde que no te tengo, y por más que lo intento, olvidarte no puedo, no puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti, oh, no, 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 sí, bravo, aparte de este sencillo, Ray, lo que estás promocionando, junto con el pollo, ¿qué proyectos vienen, para más adelante? Bueno, proyectos, ya en el horno, hay, uff, no te puedo comentar, ahorita, de quienes, por quienes artistas, no me vengo, porque se arruinaría la sorpresa, pero, este, que vienen, con cosas, con artistas, súper grandes, bueno, como viste, el pollo Brian, es un artista, en todos los sentidos, tanto musical, como una persona, que ha sido un talento de pantalla, ya se vienen otros, muchos más grandes, en un musical, el pollo Brian, ha sido grande en un musical, pero, pero ahora en la salsa, hablando de la salsa, se vienen con muchos artistas, más, y que ya están, incluso hay uno de ellos, que ya el video está hecho, el video tiene año y medio, de hecho, pero se va a lanzar después, o sea, en un mes, se vienen con, con Landa, Beber, musicólogo, bueno, ya te los nombré, Landa, Beber, musicólogo, y tita, que se viene el video, se vienen con muchas otras personas más, o sea, se vienen unas locuras, así que, prepárate. Así, Reilo, y por último, ¿qué mensaje le dieras, a las personas que te siguen? Lo que le puedo decir, es que estoy agradecido con él, o sea, te contaré que no, o sea, yo sabía que la gente me respaldaba, y, y la gente me seguía, pero, no de la manera que me lo demostraron ayer, ayer fue, sentí la joya de la gente, increíble, me fui a ver los comentarios, del video, y hay muchas felicitaciones, a Reilo, o sea, de una manera que yo me quedé, wow, no sabía que el cariño fuera tanto, entonces, yo solo quiero darles gracias, por, por, por todo ese cariño, porque eso es lo que lo motiva a uno, a seguir trabajando fuerte, y, y, y esforzarnos para darle lo mejor, y decirles que no, no paren de confiar en mí, en lo que yo les pueda dar en lo musical, eh, yo le meto todo el cariño, todo el amor, para que, ustedes reciban buena música, y gracias, es lo que les puedo decir. ¿Cómo te podemos seguir en las redes sociales? En todas las redes sociales, estoy como Reilo, el Teclomático, todas, Instagram, el fanpage, de Facebook, Twitter, todas estoy como Reilo, el Teclomático, TikTok igual. Así es, Reilo, para nosotros fue un honor, haberte tenido, esta noche, de invitados, queríamos, más en la de tenerte nuevamente, de invitados, que Dios nos permite, poderte tener, ya físico, si no, como lo que estamos utilizando, ahora. Igualmente a ti, mi hermano, gracias a ti por la invitación, gracias hermanos. Así es, Reilo, hasta la próxima. Hasta la próxima.